El show de los espectáculos y la cultura con María Luisa Guerrero en Los Noticieristas. María Luisa, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Es un placer esta mañana estar aquí desde Fresh Market con el show de los espectáculos. Sempranito. Así es. Te escuchamos. Vamos a iniciar platicando acerca de Sánchez Ophol y Luis de Llano, que en los últimos dos meses han dado mucho de qué hablar después de la denuncia que hiciera Sacha a raíz de unas declaraciones que hizo Luis de Llano en la entrevista con Jordi Rosado. Han pasado dos meses y Sacha aún no tiene una denuncia de manera legal, pero se dice que Luis de Llano se está preparando ya su defensa legal en caso de la posible demanda por parte de Sacha. Han pasado ya, la verdad, muchas semanas. Creo que sí se está tardando un poco. Esperemos que esta situación se pueda arreglar por el bien de ambos, porque es una situación desagradable, obviamente. Y aquí lo importante es que se diga la verdad y sobre todo también se haga justicia en caso de ser necesario. Vamos a ver en qué termina esta situación que sin duda pone de cabeza al mundo del espectáculo. En otros temas, Britney Spears les platico que después de anunciar su embarazo, de decir que se va a casar, de mostrar el anillo, ella ha continuado creando esa expectativa con sus seguidores. Ahora ha mostrado como unas partes de un vestido de novia. Incluso hay quienes dicen, ¿será acaso que ya se casó? Y pronto nos podrá dar la noticia. Esto no lo sabemos con Britney, siempre podemos esperar todo. Así que igual y nos puede dar la sorpresa de que ya se casó y fue totalmente secreto. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Juan Manuel Serrat anunció su retiro de los escenarios después de 50 años de carrera. Él le dice adiós con su gira El Vicio de Cantar, la cual contempla cinco fechas en México. Ayer inició en Puebla, el 12 estará en Guadalajara, el 14 en Monterrey, para llegar a la Ciudad de México, al Auditorio Nacional el 18 y 19 de mayo. Dice Juan Manuel Serrat que este retiro de los escenarios llegó a raíz de la pandemia, también ya la edad. Dice que no se va a retirar definitivamente de la música. Sí, dejará de hacer conciertos, pero él planea seguir produciendo. Incluso podría grabar otro disco, pero ya esto de los conciertos, pues sí, le resulta algo agotador. Y como ven que Christian Nodal ahora aparece en la portada de la revista Playboy, acompañado de una rubia. Sí sorprende la aparición de Christian en esta revista, una revista que, bueno, es dedicada específicamente a las mujeres, y pues él está ahí acompañado de una sensual chica, y es lo que está dando de qué hablar en estos momentos de Christian Nodal, que siempre está en la boca de todos. Y la Academia de TV Azteca está de regreso para celebrar 20 años. Ahora sí, ya se aclaró quiénes serán los críticos, y se había especulado mucho el nombre de Lolita Cortés, pues ya nos quedó claro, está de regreso en TV Azteca después de que despotricó contra ellos, de que dijo que la trataban mal, que no la valoraban, y en fin, tantas cosas, pues ahí está de nueva cuenta como crítica. De igual manera, Arturo López Gavito, que siempre ha estado presente. Ahora se une también esta cantante Ana Bárbara y Horacio Villalobos, que también ya ha participado. El conductor será Adal Ramones y estará acompañado por Vanessa Claudio. Además también, Alexander Hacha será el director, y Alex Tintec se une a este proyecto como mentor de estos jóvenes. Aún no hay una fecha oficial, pero ya está de regreso la Academia 20 años. Y en otros temas les quiero platicar también, que Diego Moneta, después del éxito que él tuvo con la serie de Luis Miguel a través de Netflix, pues ya, les dio las gracias y ahora firmó con Prime Video, donde tiene proyectos para producir series, películas y programas de televisión para esta plataforma. Él se mostró emocionado y entusiasmado de enfrentar este nuevo desafío en su carrera con su productora, Three Amigos. Y en otros temas les platico de Zafa, este ensamble de percusiones, que estarán ofreciendo funciones este 12 y 13 de mayo. El día estarán en el cierre también de la edición del Festival Universitario, con el espectáculo Garbash Concerto, un interesante programa en el que participa Zafa, celebrando además sus 15 años, también con la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, el 12 y 13 de mayo, para que estén muy atentos en la Torre Académica y en el Teatro Pablo de Villavicencio. Son conciertos de carácter gratuito para que tengan la oportunidad de estar ahí presentes. Por hoy es todo aquí en el Show de los Espectáculos. Regreso contigo, Luis Alberto. Pues muy pendientes, María Luisa, y muy recomendado ya en el canal de YouTube de Los Noticieristas TV, la entrevista que hiciste sobre el largometraje documental de José María Espinosa de Los Monteros. Te nombré en silencio, que precisamente ya está por estrenarse en cines para que estén muy atentos, y es una película documental que la verdad vale mucho la pena, tuve la oportunidad de verla, y si te saca la lágrima, es una situación cruda y real, y lo retrataron de una excelente manera, así que es un proyecto que vale la pena apreciar, y apoyar también el trabajo de los sinaloenses sobre todo. Totalmente, pues ahí está la entrevista, que pueden tener ahí un... mayor información, una introducción de lo que será esta... Exactamente, para que se den una idea y escuchen de propia voz del director. Muchas gracias María Luisa Guerrero en el show de los espectáculos.